Día 7. Juicio contra Juan Orlando Hernández en la Corte Sur de Nueva York. Ok, ahora en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, Davis Rivera Maraviaga sigue en el estrado, después de testificar sobre Gilda, en el City Press publicará un tuit en vivo, hilo a continuación. Hoy Davis. Entra el jurado. Juez Castell, señor Rivera, usted todavía está bajo juramento. AUSA, señor Rivera, ¿cuándo se le acercó a Choni Hernández? Davis, 2014. AUSA, ¿después de que José convirtiera en presidente? Davis, sí. AUSA, ¿qué quería Choni Hernández de ti? Davis, trabajar conmigo sobre las drogas. AUSA, ¿cómo estuvo Oscar Ramírez? Davis, un narcotraficante. Me dijo que Choni Hernández quería 100 mil dólares por adelantado para que el gobierno dejó diera contratos y pagos a Inremar, nuestra empresa. Nos conocimos en un restaurante, Denny's. Video subido anteriormente por Inner City Press. Aquí está el video de Choni Hernández en Denny's en Tegucigalpa que Inner City Press subió previamente a YouTube. ¡Gracias! Entonces, ¿dónde quién sabe los blancos de los blancos? Hay que... Porque la gente no puede peor. No, hay que darle el cacuazo porque se mande a la otra. Entonces, para encontrar esos nobles, tenemos que ver con los blancos. Para ver con los blancos, todos los blancos, todos los blancos. Y cada recuerdo está presentado por un blancos. Y entretene... El sueldo verde, pero tu antes ve en Trade... Y el rubro es el cerebro, pues lo debas la ver... Flijo de alegría O dicen tanto robo... Hablando de las Почему concernidos. El cerebro no quiere decirlo. el pleno de la democracia hablar con ellos para que ellos pongan autoridad al ser cuál es la propuesta que nosotros tenemos y los motivos a partir de los que tenemos en algunos ya hay un montón si no 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 y por lo real en el fondo real hay 6 millones de los cuales solo los más son las 10 4 mil como esta es la última última vez estamos todavía por tener un servicio en un gobierno de los países ese es lo único que nos tiene el servicio el servicio todos aquí están los últimos los últimos los últimos los últimos los últimos los últimos los contratados los pagados y aquí están los los últimos solo esto después de el policía que estaba se le ha visitado por eso todavía todavía no está el servicio pero va a salir no sé si ahora y aquí está la autorización la otra empresa ya está registrada ya está registrada ya está registrada y esto representa menos de 30% no esto representa menos del 30% de los odios como lo se sabe la ley de confrontación de robar los 40% entre 40% la ley se encuentra dentro de los otros y el nombre del otro colgato es como la de un estrecho y el otro colgato es la otra impresa, el suyo, 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 el suyo mas si el수 o el resto el resto el suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo más y el resto, el suyo estánis fu усп in aquí va y siempre por la misma empresa no importa si va a ser el padre si no importa de hecho sería y y y y y porque ¿Por qué? Pues ahí ya se conoce, está más de uno adentro, ya la tenemos. Pero como todavía estamos tratando casi de otro día, el público que se nos va a ver, ya la tenemos. Ahí ya tenemos que conocer más de uno adentro. Bueno, le tenemos daño. Igual que tú, igual que tú. Bueno, aquí ya. Ya venía que a través de usted o a través de él, a través del perro de los perros reiterados. Se muestra, o sea, la relación ее es muy grande. No le ha tales, no le ha tales que, ya lo que no hay así. Pero no se debe mover. Él es una mujer que me ayuda a comenzar a regresar a laibile joya. No, 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 no. 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 Ausa, ¿tienes alguna grabación de Jo? Devis, no señor. Ausa, ¿se enteró de un plan para matear a Jo? Devis, sí. Antes y después de las elecciones de 2014. Ausa, ¿cómo se enteró del plan para matar a Jo? Devis, de Milo, el sicario de los hermanos Valle Valle. Milo dijo que querían matar a Tony Hernández y Jo, que habían pagado los sobornos y ahora no recibían respuesta a sus llamadas. Juez Castell, ¿a alguno de los miembros del jurado le gustaría un descanso, sí? Tomaremos uno. El hilo continuará. Ausa, ¿cuál fue tu respuesta cuando te pidieron que te unieras al complot para matar a Jo? Devis, dije, no quiero unirme. No quiero matar a Jo. Ausa, ¿antes del complot, Jo había estado protegiendo al cartel de los valles? Devis, sí. Ausa, ¿qué le regalaste a Reinaldo, Econo? Devis, decenas de miles de dólares y un atajo SUV de color blanco. Entonces Econo me llamó, dijo que tenía a Jo al lado de él en el altavoz para escuchar mi explicación. Le dije a Jo que los cachiros no estaban involucrados. Ausa, ¿y luego qué? Devis, Econo me dijo que Jo estaba satisfecho con lo que había dicho. Ausa, ¿grabaste a Arnaldo Urbino? Devis, sí. Era alcalde de Yoro. Fue Juan Gómez quien me habló de una pista clandestina en el distrito de Lempira, le dijo un militar. Devis, Fernando Urbino me dijo que su hermano estaba preocupado y enojado porque Jo le dijo que no volviera a postularse para alcalde, porque Arnaldo era atractivo, conocido como narcotraficante. Ausa, ¿Arnaldo Urbino fue atacado más tarde? Devis, sí. ¿Propiedades confiscadas? Etcétera. Ausa, ¿cuándo conociste a Giovanni Fuentes? Devis, 2009-2010. Ausa, ¿al principio aceptó invertir en su laboratorio de Koukainá? Devis, no. Ausa, ¿más tarde? Devis, sí. En 2012 me reuní con Giovanni y Matro. Ausa, ¿Giovanni Fuentes mencionó a un mecánico de botes? Devis, sí. Ausa, ¿el mecánico del barco te debía dinero? Devis, sí. Ausa, ¿20.000 dólares Ausa, Giovanni te mostró una foto del mecánico del barco? Devis, sí, en su teléfono celular. Una foto del mecánico del barco muerto, ensangrentado y al costado de la carretera. Giovanni dijo que él y Matro lo hicieron. Ausa, ¿después de eso trabajaste con Giovanni en el tema de las drogas? Devis, sí. Tomamos un avión con cocaína desde Puerto Fino, Venezuela, para un traficante guatemalteco llamado YAP. El avión tenía las iniciales NV, noviembre, matrícula estadounidense. Ausa, hábleme del comisionado Martínez en la Policía Nacional, ¿qué dijo Giovanni Fuentes sobre él? Devis, que el comisionado Martínez lo ayudó, Giovanni. Después Giovanni me dijo que él y Matro atraparon a un policía que estaba investigando laboratorios. Devis, Giovanni dijo que el oficial de policía no lo había mencionado a él ni a Fuad Harufe. Giovanni estaba feliz. Me contó cómo habían tortuado al policía. Ausa, ¿conoce a alguno de los hijos de Giovanni Fuentes? Devis, sí, Cristian y Geo. Ausa, ¿asesinaste a su pareja? Devis, sí. Ausa, ¿sabías que Giovanni estaba en Estados Unidos? Devis, sí. Se lo dije a la DEA y lo arrestaron. Ausa, antes, ¿qué te dijo Giovanni sobre Jo? Devis, que él y Fuad Harufe fueron a Tegucigalpa y sobornaron a Jo nuevamente para que los protegiera. Ausa, ¿el resultado aquí afecta su sentencia? Devis, no. Solo tengo que decir la verdad. Ausa, no más preguntas. Juez Castell, nos tomaremos un descanso. La cobertura continuará. Colón inicia interrogatorio a Devis Rivera Maradiaga. Continúa la cobertura aquí. Ok, ahora en el juicio del expresidente Jo, de Honduras. Devis Rivera Maradiaga será interrogado. Enercity Press publicará un tuit en vivo. Hilo a continuación. Ahora Devis Rivera Maradiaga será interrogado. Hilo a continuación. Juez Castell, antes de que entre el jurado, creo que el militar era miembro de la conspiración porque estaba informando a un conocido narco ultra F y cante sobre el aterrizaje de aviones con cocaína. Abogado de Jocolón, solo estaba dando información. Juez Castell, creo que fue para promoverla con inspiración. Tengo otro asunto que quería abordar con el abogado de la barra lateral. Comienza la barra lateral susurrada. Han vuelto. Juez Castell, jurados, mañana no habrá menú de almuerzo, pero sí merienda. Hoy, a causa de la lluvia, lo he creído oportuno, señor Colón. Abogado de Jho, Colón, un segundo. Señor Rivera, le voy a hacer preguntas, ¿sí o no? Abogado de Jho, Colón, tienen un acuerdo de cooperación, ¿no? Devis, sí. Colón, pasemos a tu reunión en el hotel con Oscar Ramírez. Devis, el abogado personal de Chony Hernández también estaba allí. Devis, Chony Hernández dijo que iba a acelerar el pago del dinero del gobierno de Honduras a la empresa Enremar. Abogado de Jho, Colón, avanzar en huelga. Juez Castell, lo dejaré así. Juez Castell, quiero ver al abogado en la barra lateral. Comienza otra barra lateral susurrada. Están de vuelta. Abogado de Jho, Colón, ¿a dónde fuiste después del restaurante? Devis, de vuelta a mi finca. Colón, ¿tiene usted documentación de que el señor Hernández obtuvo o recibió el dinero? Devis, no. Abogado de Jho, Colón, ¿tiene alguna prueba de que el dinero de Valle Valle vaya a Jho? Ausa, objeción a la palabra prueba. Juez Castell, lo voy a permitir. Devis, la única prueba entre los narcotráficos era la palabra de un narcotráfico. Colón, entonces, no. Abogado de Jho, Jho, usted afirmó que Jho ya era uno de sus socios, ¿no? Devis, ya aceptó un narco sobrno de los cachiros. Y yo ya había sobrnado a Gilda Hernández. Así que no era necesario que pusiera a Jho frente a mí, él ya había transmitido mensajes. Abogado de Jho, Colón, ¿quién era ecónomo? Devis, un narcotráficante, un político, un aliado de Jho. Colón, ¿no le contaste a Tony Hernández sobre el complot? Devis, no lo hice. Colón, ¿no te has preparado con los fiscales, a lo largo de 10 años, más de 100 veces? Devis, muchos. Abogado de Jho, Colón, ¿cuánto ganó usted por narcotráfico en 15 años? Devis, fueron 13 años. Y 55 millones de dólares. Colón, algunos incautados por el gobierno de Honduras. Devis, algunas propiedades. Colón, ¿qué pasó con el dinero? Devis, sobornos, a Pepe Lobo, Jho. Coches, oro. Devis, ponemos dinero en el banco corrupto Banco Continental. El gobierno de Estados Unidos lo sabe todo. Abogado de Jho, Colón, voy a repasar algunos de sus asesinatos. Esto podría tomar un tiempo. Abogado de Jho, Colón, Tonio Velásquez, ¿por qué mataste a su hija? Devis, ella no era el objetivo. Colón, ¿cómo la mata este? Devis, yo no la maté. Le dimos el trabajo a un sicarrío. Juez Castel, hagamos una pausa. El jurado se va. Juez Castel, sobre estas objeciones, quisiera cartas de ambas partes. El hilo continuará. Han regresado y Colón está leyendo el acuerdo de cooperación de Devis Rivera. El abogado dejó, Colón, ¿qué pasa con Aníbal Barrow? Lo hicieron matear. Devis, sí. Colón, ¿lo torraste primero? Devis, no, señor. Colón, ¿lo cortaste en pedazos? Ausa, objeción. Juez Castel, motivos. Ausa, ya dijo que no lo torturó. Devis, déjame explicarte el asesinato del señor Barrow. Este periodista hablaba mal de los cachiros. Decidimos matear al periodista. Devis, contratamos a un sicario y mató a la persona equivocada. Abogado dejó, Colón, ¿a quién torterraste? Devis, un secuestriado. Colón, ¿tú fuiste el torturador? Devis, sí. Abogado dejó, Colón, hiciste matar a tu cuñada, ¿por qué motivo? Devis, Sonia había robado cocaína y había matado a alguien. Devis, ¿qué tal un hombre llamado Flaco Ramos, herido en 2004? Devis, no lo recuerdo. Abogado dejó, Colón, Santos Blandín, ¿por qué se lesionó? Devis, estaba con un enemigo nuestro, que había matado a un amigo nuestro en el departamento de Colón. Colón, ¿qué pasa con Orlin en 2009, por qué resultó herido? Devis, no recuerdo el año. Un enemigo de un narco. Abogado dejó, Colón, usted empezó a trabajar con la DEA en noviembre de 2013, ¿verdad? Devis, sí. Abogado dejó, Colón, ¿le pagaron, desde entonces hasta octubre de 2015? Devis, no. Busqué a la DEA con mis videos. Juez Castel, aquí concluye nuestra jornada de trabajo. Finaliza el séptimo día del juicio contra Juan Orlando Hernández en la Corte Sur de Nueva York. Resumen del séptimo día del juicio contra Juan Orlando Hernández. 1. Devis testificó sobre su relación con Johnny Hernández y como éste le pidió colaborar en asuntos relacionados con drogas después de que Juan Orlando Hernández asumiera la presidencia en 2014. 2. Devis afirmó que Tony Hernández solicitó 100 mil dólares por adelantado para asegurar contratos y pagos del gobierno de Juan Orlando Hernández para la empresa Inremar. 3. Devis admitió haber grabado un encuentro en un restaurante Dennis donde Tony Hernández discutió los pagos y contratos. Estas grabaciones fueron entregadas a la DEA. 4. Devis declaró que supo de un plan para asesinar a Joe antes y después de las elecciones de 2014. Información proveniente de Milo, un sicario vinculado a los hermanos Valle Valle. 5. Devis rechazó unirse al complot para matar a Joe y afirmó que no quería participar en el asesinato del presidente. 6. Devis afirmó que Juan Orlando Hernández había estado protegiendo al cartel de Los Valles antes del complot de asesinato. 7. Devis admitió darle dinero y un vehículo a Reinaldo Economo para obtener la aprobación de Joe sobre asuntos relacionados con el narcotráfico. 8. Devis describió su relación con Giovanni Fuentes desde 2009, incluyendo la inversión en un laboratorio de cocaína y detalles sobre actividades ilegales. 9. Devis testificó que Giovanni Fuentes le mostró una foto del mecánico del barco muerto, alegando que él y otro individuo lo habían asesinado. 10. Devis reveló que informó a la DEA sobre la presencia de Giovanni Fuentes en los Estados Unidos, llevando a su arresto. Estos puntos destacados ilustran la complejidad del testimonio de Devis Rivera Maradiaga y las acusaciones presentadas en el juicio contra Juan Orlando Hernández.